¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Melanie Baby El día de hoy vamos a reaccionar a Tianji Volver colombiano en la casa Así que vamos a ver qué tal está este temita luego que ha sacado nuestro compa Tianji Ya le contaron que me voy con quien quiera Con esta baby ya no hay quien te espera Y si se espera, ya que salgo pa la calle ya fiera Pa que sepa Un corrido Un corrido, ¿sí? En el de duro los corridos Reaccionamos un par de canciones Sí, sí me acuerdo Que nos aprendimos, ¿te acuerdas? Volver Pa que sillas corones Subió a ver Pasé Por donde no pasa cualquiera Yo pasé Sigo viajando En un mundo loco lleno Oye, el lugar... Mira, bueno, la calidad de vídeo está brutal Sí Los efectos, toda la vaina que le están poniendo Creo que le da un plus muy fuerte al vídeo Él le mete chévere los correctos Es como que tiene buena yoga Un buen vibe, ¿sí? ¿Verdad? Sí, le mete bien De malandros Siempre en caravana Moviéndose el cuadro Prendemos la calle Y también los gallos Me ven tumbado En un impalamate Siempre retumbando Fumando sabores Un poco de hielado Y un polvito rosa Para volver Esta toma esta Pero maldita Está criminal, ¿verdad? Esa En el carro ¿Cómo? Esa toma del carro Sí, está en piola ¿Verdad? ¿Verdad? No puede vivir exactamente a Tenji Pero lo hace Tiene la esencia Ya Sí, totalmente Muy buena La fórmula Y así es mi padre Se hacen las cosas O no se hacen Ya soy etnea La primera vez que la escucho No sabía que era colombiano Sí Más bien, como le metía así Tan fluido a los corridos Pensé que era de ella Sí, cuando habla ella se la reconoce Nada Pero... Pero el flow y todo Va a reír Y el video tiene una esencia muy mexicana Mira los carros Toda la vuelta Es que son de cultura en realidad Mira Esto que es muy cultura Como la cantina Soy el parcero El que me quiera bien Si no aquí Yo no los quiero Porque hay mucho bocón Y la lealtad Pa' mí es primero Si me... Bueno, esta también es buena toma Sí No, pero la del carro Me gusta que me gusta Sí, la de la del carro Tiran la mala Pues que hablen con mi cuerno Traigo respaldo Tengo mucho colega Que no sufre de espantos Traigo tatuado el pecho Pues cuido mi legado Cerrando negocios Con corridos tumbados Cerrando negocios El video todavía estaba acá Está bien Las guitarras también suenan bien Los acordes también En general el tema está bien hecho Sí, escucharle Sí ¿Sabes? ¿A quién veo acá Junior H? Sí Si se presta Si se presta Si se presta Oye, estuvo duro el tema Me gustó Sí A mí también me gustó El video también Sí, el video también Está bien bacán TNG le metió bien bacán a los corridos Siento que la rompen eso Volver es una ausencia Así que todos quedan invitados A que vayan a escuchar Volver de TNG Duro, colombiano Que hace corridos Una cosa es loco Pa' que vean Vayan y suben Porque eso está muy duro ¿Está matando ahí?